Música folclórica para los grandes y para los pequeños, juegos, payasos y hasta un divertido globo loco, completando la oferta de distracción. Así se vivió la jornada dominguera en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Mariano Roca Alonso, donde familias enteras se hicieron cita para colaborar con la comisión denominada Todo por Mariano, que se encarga de recibir arroz, fideos, leche, jugos, entre muchos otros artículos de suma utilidad para los afectados por el temporal del 18 de septiembre pasado. Va a tener todavía un buen tiempo para reconstruir todo. Un 70% de la población sufrieron daños de menor o mayor cuantía, pero lo que fueron totalmente destruidas las casas ya les hemos asistido gracias a la emergencia nacional, la gente del gobierno nacional y también nosotros de nuestra parte estamos siempre poniendo fuerza, voluntad y vamos a seguir con esto, yo creo que hasta fin de año más o menos, vamos a seguir para que la gente pueda salir de lo que fue, porque fue realmente una tragedia donde pudimos haber perdido más vidas humanas. Todo lo recaudado en la jornada solidaria, más los aportes de numerosas empresas privadas, serán distribuidas durante la presente semana por esta comisión que, como principal objetivo, tiene paliar los daños dejados por el furioso vendaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!